Este año sí que no la vas a fallar Este año mira, te sacas un 10 Brother, ese regalo le va a encantar Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal En el día de hoy les traigo el último video de ideas de regalo para En el día de hoy le toca el turno a las mujeres Pero este video es como que un poquito, un poquito más especial Porque estas son ideas que yo les estoy dando a los esposos o novios o compañeros de vida Para que mira, usted vaya y le compre ese regalo ideal a la mujer de su vida Y si ustedes quieren ver cuáles son estas ideas, pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás, trepe las patas, las dos por favor Y ahora sí, vamos a ver este video Así que todas estas mujeres que ven mi video y que están suscritas a mi canal Ustedes le tienen que enseñar este video a sus esposos Antes de comenzar con esos regalos que yo siento que son ideales para esta navidad Les voy a decir esos regalos que debemos evitar Esto, olvídese, usted no regale eso porque está, mira, rumbo a la perdición Lo primero que debemos evitar son los zapatos No regale zapatos Deje que ella se compre los zapatos que a ella le gusten Porque nosotras pues conocemos nuestros gustos Hay veces que somos un tag y a veces que somos el otro O hay veces que se nos sale el dedo, que se nos sale el talón Así que usted no se rompa la cabeza con eso Deje que los zapatos se los compre ella No le compre zapatos Olvídese, eso no va a funcionar Lo siguiente que debemos evitar es regalar cosas para la casa No le regalen nochebuena una plancha, ni una tabla No le compre una licuadora, ni una tostadora A mí me regalan una tostadora nochebuena y yo le tuesto los cachetes a cualquiera Y lo último que debemos evitar son los maones No le regalen maones a su amada No, porque solo ella, solo nosotras sabemos Qué size somos en realidad Hay veces que en algunas marcas somos unos tamaños más grandes Y en otras otros más chiquitos Así que para que no te devuelvan el regalo Y tú tengas que ir a cambiarlo Olvídate de los maones No nos regalen maones Pero ahora sí, a lo que usted vino Estas ideas te van a encantar Lo primero que yo siento que es una gran idea Para que usted les regale a su amada en esta navidad Es, espérense que se me olvidó cuál era Ah, aquí está Un gift card Pero no cualquier gift card Usted cómprele un gift card especial O sea, puede ser como un gift card de algún mall en particular De su tienda favorita O una tarjeta de estas de crédito que se regalan como gift card Porque así usted le está regalando un millón de posibilidades Eso sonó como anuncio Pero eso te va a salvar Pero eso sí Tienes que ser como que detallista O sea, no le des el gift card ahí pelado En el mismo sobre que te lo ven No, no Tú mira Le compras unos chocolates bonitos Unas flores Y le pon Que se vea que mira Tú te esmeraste Y que no fue como que se la compraste Para salir del paso Lo segundo A mí me encanta que me regalen esto Yo creo que todas las navidades Yo pido lo mismo A mí me encantan las carteras Me encantan Me fascinan Yo soy más de carteras pequeñitas Que se usan de lado Porque es que las grandes me dan dolor de hombre Y la paso mal Así que yo todos los años Yo pido lo mismo Pero estas cosas Uno las tiene que analizar Usted va a su closet Y mira sus carteras Y trate de buscar una Que ella quizás no tenga De un color diferente De un color que sea llamativo Para que sea como que más especial Aprovechando que es navidad Pues mira Si tú te botas Eso sí Y importante Deben ser carteras Que tengan bastante bolsillo Y que tenga zíper La siguiente también es de mi favorita Y es maquillaje O sea Usted va a acumular Todos los puntos habidos Y por haber Si usted regala maquillaje Pero también les tengo una advertencia Para este regalo Si usted no conoce El tipo de base Que utiliza su esposa Ni el tono Ni el corrector No regale eso Regale de sombra Iluminador Labiales Regalele un bronceador Algo que sea como que Sea maquillaje Pero que no corres el riesgo De comprar un tono Que no sea el adecuado para ella Para mí Sombra Ustedes regalele sombra Un labial Y olvídese Que eso ella se va A morir de amor Y el último Este también Me encanta Que me muero Que olvídese Joyería A las mujeres nos encanta Y no tiene que ser joyería Como que cara No tiene que ser un préstamo Y comprar un anillo De mil dólares No Usted puede comprar algo Que sea joyería de fantasía Pero que se vea bonito Que se vea elegante Y que vaya de acuerdo A la personalidad De su amada Porque si usted ya sabe Que a ella le gustan Las pantallas chiquitas Pues mire No se las compre grandes Si es a mí Mira, grandes Mientras más grandes Mejor Y de hecho No les había enseñado esta Esta me las envió La gente linda De hilitos Y a mí A mí me gustan así grandes Pero quizás a su esposa no Así que usted Analícela primero Si le gustan los collares Si no le gustan los collares Quizás le puedes comprar un anillo Algo que vaya con ella Pero yo sé Que le va a encantar Le va a encantar Porque a nosotras No me encanta Que nos regalen cosas Para ponernos encima Y vernos más chulas De lo que somos Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que estas ideas Le ayuden Caballero Yo voy a usted No me falle No me falle Que estoy depositando Mi confianza en usted Si todavía tú No te has suscrito A este canal Mal Suscríbete Si es gratis Y de paso Activa la campanita De notificaciones Y así YouTube Te avisa Cada vez que yo Suba un video Recuerda también Que me puedes seguir En Facebook Y en Instagram Como Ramilid González Que papá Dios Me los cuide Feliz Navidad Y nos vemos En el próximo video Bye